En todo caso, comentarles que, efectivamente, Aguirre se ha ido esta tarde acorralada por la corrupción. Yo solamente tengo que decir que espero que sea la definitiva y que, efectivamente, no vuelva. Su salida es una buena noticia para las instituciones, es una buena noticia para la democracia y es una buena noticia para el Ayuntamiento de Madrid. Porque, miren, si hay algo que realmente ataca a la democracia y sus principios, es romper las reglas del juego. Y se han roto las reglas del juego cuando estamos hablando hoy de presunta financiación irregular de un partido político como es el Partido Popular de Madrid o de las campañas electorales, que precisamente son esas campañas electorales de la señora Aguirre. El Grupo Municipal Socialista hace tiempo que ha venido pidiendo su dimisión, hace tiempo desde el momento que saltaron escándalos y, según teníamos información, de la Púnica o de la Gürtel. Hoy mismo el Grupo Municipal Socialista había pedido también, en una iniciativa para el Pleno de mañana, que el Pleno pidiera la dimisión de la señora Aguirre. Porque, insisto, entendemos que su permanencia en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid era negativa para la democracia y era negativa para el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y para la vida política de Madrid y de su ciudad.